Señor, Él lo vive, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén, Cristo vive. Señor, Él lo vive, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, Él lo vive, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, Él lo vive, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Tu vega tu amor y que va por este tu amor Volta a la iglesia, tu te pies Adelante su placa para tu alma Y que va por este tu amor ¡Déjate y feliz, hermano! ¡Déjate y feliz, feliz! ¡Déjate y feliz, igual en su camino! ¡Déjate y seguro que si lo pueda ser! ¡Déjate y feliz, hermano! ¡Déjate y feliz, feliz! ¡Déjate y feliz, hermano! 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 Mi hermano mío, siga adelante. Lo que me viena, se lancen mi alma. Si no te vienas, estás caminando. No sigas vivo la lluvia de paz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!